Música Darío es ingeniero agrónomo, egresado de la UBA Ph.D. en Nutrición Animal realizado en University of Reading de Reino Unido Cursó su postdoctorado en Ledbridge Research Institute de Alberta, Canadá Y actualmente es profesor asociado FAUA e investigador adjunto del CONICET Además es docente de grado y postgrado en Argentina y Uruguay Consultor internacional en nutrición de ganado de carne Ex presidente de la Asociación Argentina de Producción Animal Y productor ganadero en Entre Ríos y Agrícola en el oeste de la provincia de Buenos Aires Darío tenemos tu presentación en pantalla Adelante, muchas gracias Muchísimas gracias a todos, buenas tardes Háganme así con el dedito si me están escuchando bien Todo bien, todo bien, un abrazo Juan Y muchísimas gracias por la invitación Y también felicitaciones a Juan Testa Quien no conozco personalmente Pero sí hemos compartido en algunos grupos y demás Me gustó el punto, digamos, de ir hacia temas que típicamente Hemos peleado algunos sobre esto desde hace años Como el creep feeding, como la nutrición temprana Porque son los puntos de apoyo que tenemos cuando llega el animal al corral Y después resulta que la performance no fue la que nosotros esperábamos Hay muchas cosas que se están explicando Y cada vez, inclusive con la genómica Estamos aprendiendo que hay genes que se apagan en un momento Porque no los prendemos, en realidad Y que esos genes pasan apagados durante la vida del animal Y por ende no tenemos la performance A mí me tocó un tema por ahí distinto a lo que habitualmente trato en estas charlas Les agradezco a Fernandito que ahí veo la sonrisa socarrona Y a Juan me han hecho leer y estudiar y buscar otras cosas Y eso siempre está bueno que te corran el arco un poco Entonces, a ver, nos vamos a meter en el patio de comidas Y le voy a tratar de poner a un tema que típicamente uno dice Bueno, a ver, no nos enfocamos nosotros tanto en eso O por lo menos tratamos de darle menos ola Porque siempre nos gusta hablar de la conversión desde el comedero en adelante No es tan divertido Lo que sucede antes, esto de mezclar, del orden de mezclado, los minutos Cómo chequeo yo que eso llegue al comedero No nos gusta tanto Y en realidad es lo que influencia en gran medida Lo que viene después Hay muchas cosas que no se explican meramente Porque el ganado no era bueno Sino que hay cosas que vamos a tratar de descular ahora O por lo menos dejar elementos disparadores para discusión Que a mí me interesaría Y que por eso también les agradezco esta oportunidad Nosotros muchas veces Y esto no es de los argentinos Ni yo conozco otros países y he trabajado en otros países Es decir, siempre medio que nos pasa eso Vamos a lo sofisticado y lo que nos divierte Porque claro, uno tiene esa idea de ir siempre hacia lo que nos divierte Pero hay cosas aburridas en el filo Que nos pueden hacer ganar plata O perder Y el tema es que cuando perdemos es mucha ¿Sí? Porque además nos lleva mucho tiempo recuperarlo Entonces Vamos a tratar Por lo menos estos 40 minutos que tengo De dejar un ratito lo sofisticado de lado E ir a las cosas aburridas O si le ponemos onda Capaz que nos divertimos un rato incluso A nosotros nos gusta esto O sea, nos gusta que Poder armar una estadística Esta es una estadística de un feedlot nacional Digamos, en donde con el peso de ingreso al corral Ya tengo un r cuadrado 45 0.45 A la conversión que va a tener esa trompa Este es un sistema Cada puntito de esos son 150 animales Olinolau O sea, entran 150 animales Y se van a los 100 días 120 días, 90 días Lo que les toque Se van todos directamente a un frigorífico Entonces Tengo el dato conversión por corral ¿Sí? Cierre de corral A la usanza tal vez más perfecta Esto es lo que nos gusta Trabajar sobre este tipo de estadística Trabajar después Como decir Algo que a ninguno le va a llegar Como una sorpresa Che, hay una relación negativa Entre ganancia de peso y conversión ¿Sí? A mayor ganancia de peso Tengo peor Perdón Número más bajito de conversión Que es mejor Porque son menos kilos que necesito Esto Alguno me lo puede discutir Porque dice Esperá, estás usando dos variables Hay una variable que es resultante De la división de la otra Pero está el consumo en el medio también O sea Son cosas que nosotros nos queremos Siempre dedicar a esto Pero hay explicaciones A ganancia de peso Hay explicaciones a esa vieja historia Que yo siempre digo Que cada corral Dentro de un feedlot Tiene vida propia Y muchas veces Van a ver que Esa vida propia Está más condicionada Por la comida diferente Que le termino dando Cuando en realidad Pienso que es lo mismo Y no tanto Porque ese corral Decidió portarse diferente En términos productivos ¿Sí? Esto es algo muy viejo Que alguna vez Lo Se lo vi a Fernando Argo Que es un colega Que aprecio mucho Que por suerte Se fue a lechería Y no No nos joroba En carne Fernando ponía Algo que no es Tampoco es de él Es más clásico Digamos En donde siempre Hablamos que tenemos Cuatro dietas ¿Sí? La formulada Por Juan Testa Digamos La armó Perfecto Usa tal modelo Tiene el software Preciso Lo mandamos por mail A esa fórmula Llega y al dueño Sobre todo El precio El suplemento mineral Como que le incomoda Un poquitito Me hace un ajuste ¿Sí? Un factor de corrección Lo joroba Juan Que lo veo a ellas Digo bueno El factor de corrección Juan Y me saca un 2% De ese 2% Que iba O sea me saca Poquitito Pero ya tenés Una reformulación Muchas veces El encargado Es el encargado De reformular Un poquitito De acuerdo al stock Porque no le alcanza Para el fin de semana Entonces Te baja algo De la dieta Después está Lo que vamos a tratar ahora ¿Qué es lo que realmente Llega al mixer? Y por último Que es un gran misterio De la naturaleza En muchos casos Todavía Y el año pasado En la jornada Que hicimos con ustedes En el Hotel Castelar Yo lo planteaba Como un avance Digamos La comida Tiene que caer Adentro del comedero Para que realmente El animal pueda hablar De decir Bueno La culpa es de El pobre gaucho Que hizo acá Esta ración ¿Sí? Nosotros armamos Una dieta fantástica De acuerdo al último modelo Del software Pero resulta que después La comida queda fuera Del comedero Y no llegamos O sea Siempre tengamos en cuenta Ir hacia lo básico Lo que comen los animales Tiene que ser lo más parecido A lo que formuló El nutricionista Para que el nutricionista Realmente sea El responsable De un problema Que podamos tener El primer paso En donde uno llega Sería El diseño De un patio De comidas Esto yo Típicamente Se lo dejo A ingenieros No agrónomos Sino O ingenieros agrónomos Especializados En temas Construcción O sea Yo ahí Cuando alguien Me llama Para armar Un field Enseguida Pido Que armar Un equipo Con dos personas Claves Uno Que va a trabajar En lo que es La parte edilicia Y el otro Que va a trabajar En la parte Del impacto ambiental Que lo tiene que Hacer de entrada Para después No tener que Generar parches Y contraparches Para arreglar Un lío De tipo ambiental Pero esto de diseño Es crucial En muchos casos Ya me viene dado O sea ¿Qué puedo hacer? Y poco Si ya te lo vino dado Y está todo encorsetado Tenés poca cuestión Pero Vamos entonces A enfocarnos En lo que podemos hacer Poner foco En la funcionalidad Caminos Para los mixers Caminos Para la logística De los proveedores No solo Consolidación De esos caminos Recuerden que Tenemos que dar Todos los días A la misma hora De comer Y no puede ser Que tengamos O que eso Sea una epopeya Una lotería A ver si llegamos O no llegamos A los lugares ¿Sí? Y lo mismo En los fields Que superan Las 5.000 cabezas Tener Caminos alternativos Para la logística De los proveedores No puede ser Que esté saliendo Tu jaula De novillos gordos Y vos estés entrando Con el camión de pellet Y se encuentres En una calle Que tiene una sola vía No puede ser eso Nadie debería esperar Hay una foto De esto Está sacado De un Este Del MLA En Australia En donde Tiene una guía De 560 páginas De cómo diseñar Un buen feedlot No les digo Que se lo lean El fin de semana Pero es Es fascinante Y es una de las cosas En las que arrancan ellos Es decir Muchachos Tengan siempre Alternativas De ruta Para que nunca Se cruce un camión Con el otro Y si se cruzan Se cruzan por dos vías No por una sola Es muy importante Que hablemos Cuando lo vamos a armar A un patio de comidas De la funcionalidad En ningún momento Vos te tenés que topar Con un camión de frente Lo mismo Las calles de mixer Las calles de mixer Tienen que ser amplias Tienen que ser De por lo menos Dos vías Te tiene que permitir Hacer el trabajo Al que da de comer Y te tiene que permitir Al mismo tiempo Al veterinario O al que está haciendo La lectura de comederos Cruzar por el otro lado Sin ningún tipo de problemas Eso en un diseño Que no te viene dado Que lo tenés que hacer de cero Vale Vale oro ¿Sí? El orden de agregado De alimentos al mixer Es importante también Más que nada Por el hecho De Estoy pensando Cuando armás hilos Y la comida Le va cayendo arriba A un mixer ¿Sí? O cuando armás celdas Y la comida Tiene que ser entregada Por una pala Este Cargadora Armar eso De forma secuencial O sea Armar el diseño Para que lo que va A ir primero En el mixer Esté Por ahí Más lejos Del Del Este Del mixer Justamente Y lo otro Esté más cerca Entonces el tipo Va corriendo Hacia En una En una forma De perder menos tiempo Usar menos gasoil Y no hacer tanta Recurada Tiene que ir Siempre para adelante ¿Sí? Tiene que ir Eso es importante Pensarlo Sobre todo Aquellos corrales Que no son tan grandes Y que tienen Este Silos De chapa Con distintos ingredientes En chimangos Entonces el mixer Tiene que ir En un solo orden No puede Después tener que Recular Y volver ¿Sí? Eso Eso hace perder Mucho tiempo Y como toda Esta cuestión Que es Industrial El feedlot Cuando armás Su patio De comidas Tiene que tener Espacio Para ampliación Futura ¿Sí? Un ejemplo Que me marcaron A mí Cuando estábamos Diseñando un feedlot En provincia De Buenos Aires Techín Cuando tuvo que Buscar un lugar Para instalarse Considerar Y Ternium Compró 100 hectáreas En Campana Hoy le sobra Hasta para venderle Al Hilton Y venderle A otros lugares En las 6 Ahí entre Campana Y Zárate ¿Sí? Pero compraron 100 hectáreas Para la parte industrial No hicieron algo Encorsetado En un chalé De ahí En un galpón De 36 por 15 Porque el día Que querés ampliar El corral Te quedaste encorsetado Y te perdiste Oportunidades ¿Sí? Y acá empezamos Yo tengo algunas fotos Hoy Cuando Digo esto Esto es lo que Muchas veces Me encuentro Y seguramente Muchos de ustedes Se encuentran Y te dicen Vamos al feedlot Ya cuando Te dijeron Vamos al feedlot Vos generaste Una expectativa En tu cara Llegás hasta ahí Y tus expectativas Caen a la altura Del dedo gordo Porque las primeras Preguntas que te hicieron Por teléfono Es Che ¿Vale la pena Incluir más vitamina E? ¿Tenemos que poner Proteína No sé Bypass En el corral? Pará hermanito Acá tenemos un problema Que es mucho más básico En donde a mí Me importa nada La parte de vitamina Si para el pobre muchacho Que está trabajando Todos los días En esto Que ni siquiera Lo vamos a llamar Feedlot por el momento Es una lotería Poder entrar Y una lotería Después echar la comida Porque imagínate Imagínate cómo estaban Los comederos Si querés Después te muestro La foto De cuánta comida Había adentro Y cuánta afuera Entonces Vamos a lo básico Siempre La comida Adentro del comedero Esto ya me lo han visto Varios Porque es una diapos Que utilizo En donde está La A Y está la Z Todo lo que vos No quisiste ver En un filo Te está puesto acá Y acá había Cuatro mil animales Por suerte La foto es vieja Y es anónima Todo es anónimo Lo que voy a poner hoy Pero a lo que vamos Es lo básico Primero La consolidación De los caminos Es fundamental Una funcionalidad Que permite A ese patio de comidas Trabajar tranquilo Operario que trabaja Tranquilo Y operario que trabaja Holgado en tiempo Es operario Que tiene más chances De hacer Lo que tiene que hacer El que está Muy ajustado Está mucho más cerca Del error Humano O cuando no tenemos Consolidación De los caminos Suceden cosas Que después No le podemos Echar la culpa A quien formula O al mismo Que trabaja En esos ambientes ¿Sí? Entonces Acá está tapada La persona Pero porque también Hay un punto Que es bastante crucial Y yo no lo tenía En cuenta habitualmente Que es Las pérdidas Por fauna autóctona Fíjense ustedes Que esta foto Que adornó una vez Un suplemento rural De un diario ¿Sí? Contiene algunos pecados Que uno puede decir Bueno, no es pecado Del dueño No sé Vamos a ver Cuánto le cuesta Estos agujeritos acá No son Fallas tectónicas ¿Sí? Son Son cuestiones Que las hacen Unos amiguitos De lo ajeno ¿Sí? Que en casos extremos Pueden convertirse en esto ¿Ok? Estos chicos Acá Son Animalitos de Dios Que cuando uno Suma la cantidad De comida Que se pueden comer Les puede llegar A llamar mucho La atención Una blanca palomita Como decía alguien En un programa de televisión Lo que es una Eventualmente Una rata con alas Puede llegar a comer Ocho 0,08 libras O 35 gramos De alimento diario ¿Sí? Tanto una rata Como una Una paloma Puede llegar a comer 35 gramos Por día ¿Sí? 300 palomas Se comen el equivalente A un novillo ¿Me podrán decir Hay mucha paloma En tu feed Saquen las cuentas Sumar ecotorras Que no sé cuánto Comen todavía Pero ya Además hubo muchos chistes Ayer cuando lo pregunté Y no quiero No quiero andar Sobre ese tema A lo que voy Es Que tenemos un problema Con fauna autóctona Y ni hablar Cuando tenemos Una población de peludos ¿Sí? Casos muy típicos En la provincia de Buenos Aires Sur de Córdoba Parte de La Pampa En donde un peludo Ayer lo pregunté Con biólogos Que trabajan En el tema Se podrían llegar A comer Tomado por Tamaño estomacal No hemos hecho Análisis de consumo Voluntario De un peludo Pero 300 a 350 gramos De alimento O sea Bastan 30 peludos Para que se coman Lo que come Un novillo ¿Sí? Mi pregunta Después fue Ey No estamos No estamos Subsidiando La fauna Nosotros ¿Sí? No estamos Controlando La eficiencia De conversión Sin tener en cuenta Que hay otros animalitos Que nos están ayudando En el consumo Y eso yo Se lo considero A los animales O sea Tenemos que tener En cuenta Este mensaje ¿Cuál es? Ya por Hasta por Salud humana Por el antivirus Y bueno Estamos en una época De virus ¿No? Pero el antivirus Es tremendo Y ahí tenés A las ratas Como uno de los principales Vectores del problema Con lo cual Es Menester Que en plantas de balanceados O en patios de filo Tengamos control de las ratas Eso también va a ayudar Al control de las palomas Tenemos que tener Control de plagas De forma Digamos Pongámosle humana Para hacer Lo más políticamente Correcto que podamos Pero A lo que voy Es que guarda Que acá tenemos Un tema No solo De molestia Ni hablar Cuando se meten En los tinglados Las palomas Sino también Un tema Grave De consumo De alimento Y de costos ocultos Que no queremos Muchas veces Reconocer ¿Sí? Entonces Yendo Yo lo muestro Con dos o tres Fotos Como para Buscar Mis ideales Pero seguramente Esto es todo Discutible Con ustedes Y tengo Tres palabritas Claves Para hacerme acordar Qué es lo que quería Decir con esta foto Esta foto Es un filtro De Curuzú Que ustedes Conocen Han estado De un grupo Brasileño En donde A mí lo que me encantó Esto Yo llegué en 2016 A trabajar con ellos Y no había nada Esto estaba cero Había un corral Más o menos armado Pero no No teníamos patio Y ellos se fueron Dando maña Industrialmente Con la ayuda De los industriales Que les decía hoy En donde En donde Las claves Eran Consolidación De camino Recuerden Que en Curuzú Llueven Ocho días De siete Cuando agarra La época De lluvia La limpieza Fundamental No hay plagas Ni hay olores Tan molestos Aún con alta humedad Cuando hay limpieza Y no hay alimento tirado Y la amplitud Este feedlot En este momento Está en el plan De ampliarse A duplicarse En su capacidad Y este Todavía nos sobra Con lo que tenemos Pero perfectamente Podríamos hacerle Una serie de celdas En espejo Para poder Para poder trabajar Y tener Este Completamente Digamos Mucho más amplia La capacidad De dar de comer A todos esos animales En el mismo momento ¿Sí? Es bien importante Este punto De la amplitud En donde Por supuesto El diseño Y la elección Del sitio También No me quiero Meter en esto Porque no No terminaríamos más Otro tema En provincia De Buenos Aires También La consolidación Esto es todo Todo concreto Hoy Juan Eiras lo decía Muy bien Si así yo pudiera A concretar Casi todo Estaría En la gloria La limpieza Es fundamental Acá son celdas Solamente para silaje De maíz Todo lo otro Se arma en una planta De una suerte De planta De alimento balanceado La amplitud Si yo les cuento Esto Arrancamos el diseño Del filo En 2010 Y solamente Se colocaron Las estructuras Para los mixers Estacionarios Se colocó El primer mixer Estacionario Y este creo que fue En 2016 Recién O sea Se dejó la base Para el segundo mixer Pensando en El proyecto Para más adelante Mientras tanto Se puso Uno solo Y lo del viento Lo pongo al viento Porque es más grave Por ahí en Estados Unidos O en zonas más llegando A San Luis O en La Pampa En donde tenemos Vientos más fuertes Pero acá que estamos En centro Provincia En Buenos Aires También solemos Tener vientos Fuertes Y el tema De mermas Muchas veces Está asociado A las velocidades De los vientos Que tenemos Entonces La foto esta Les describe Cuando estamos Descargando La ración Que tiene algo El silo maíz Que ayuda A bajar mermas Pero fíjense Que no hay voladuras O por lo menos Ese día no volaba Pero es un tema Que también es importante Hay controles De balanza En el mixer Controles de balanza Antes Y también tengo Control después En el camión Si tengo mermas acá Yo puedo detectar Que ahí tengo Una merma Que es inaceptable Y eso es muy importante En los lugares De viento Tenemos que pensar Mucho que hay Muchas mermas Que son ocultas En los patios de comida Y que Por ahí Se nos está escapando La tortuga No en la proteína O Hiciste bien las cosas En la proteína Pero después Eso no llega al comedero Por un problema De que tu lugar Está muy Muy contra el viento Ni hablar Aquellos que tienen Las maquinitas De procesar maíz A cielo abierto Con moledoras Esos pierden El 10-12% Y todavía Seguimos discutiendo Si hay que procesar O no el maíz En realidad Si vos lo vas a procesar Así No lo proceses nunca Ahora me concentro En 3 o 4 diapositivas Para observar El tema Del silaje De maíz Como un ingrediente Esto es un ejemplo Siempre se hace La misma cantidad De silo maíz En este feedlot Son Hay creo que 6 años O 7 de campañas Y Asociamos Las mermas Desde la confección Hasta la entrega Acá se pesa Todo Todo lo que Lo que entra Digamos Al búnker Se va Se va pesando Cada Batea Se va pesando Y se lleva Hasta la entrega Fíjense ustedes Que hay una relación Digamos Asintótica Se van reduciendo Las mermas A medida que va aumentando La materia seca De la confección ¿Sí? Lo cual es interesante Porque yo con esto Armé Un pequeño Ejercicio Teórico Teórico Y práctico Porque tiene valores Bastante actualizados Pregunté hoy Cuánto te ve costado La hectárea De silaje De maíz A esa empresa En particular Y a otra más Entonces Yo con un cálculo básico Hay 20 millones De kilos En silados Materia verde En una de las campañas 33% Materia seca Dio el 8,75% De mermas ¿Sí? Eso equivalió Cuando lo pasé A la materia seca A 586 toneladas De materia seca Que aún rinde Que está inflado De 40 toneladas De materia verde Por hectárea A mí me terminó Dando un equivalente De 44 hectáreas Que perdí De mermas ¿Sí? 44 hectáreas Me fumé De mermas Que nunca llegaron Eso es mayor costo Que no Que nunca voy a poder Recuperar O necesito Poner mi costo De materia seca Si soy un Fidlo de hotelería A un valor Estratosférico Donde pierdo mercado Para acompañar Mis pérdidas En otra de las campañas Que tuvimos Más materia seca Más cercana A lo que yo pretendo En estos En estos sistemas Con 4% De mermas ¿Sí? Que después tenemos que discutir Si es por la materia seca O es por algo más Lo de las mermas Esto va a ser bien Bien interesante Discutirlo Pero ya este Con estos valores Yo ya perdí 300 toneladas No 586 Que fue un equivalente A 20 hectáreas ¿Sí? Medio millón de pesos A precio de hoy ¿Ok? Lo puse todo A precio de hoy Solamente por confección No le puse nada más La implantación Ni nada Solamente lo que Lo que me costó Hacer el silo Este Con los nylons Y demás De tapar el búnker ¿Sí? Estamos hablando De un montón de guita En donde El mensaje Tendría que ser Que yo Debo consolidar Los terrenos Donde voy a hacer Los búnkers Donde voy a hacer Los puentes Donde voy a poner Las bolsas Y necesito Mejorar las técnicas De ensilado Y extraer Con mucha prolijidad Porque esto redunda En una enorme cantidad De dinero recuperado ¿Sí? Yo así quiero ver Una Este Una pared De un silo ¿Es difícil hacerlo? A mí sí Yo no sé hacerlo A esto Pero conozco gente Que sabe Y conozco gente Que puede calificar A gente Para En otro field Para hacerlo ¿Sí? Yo quiero que todo el tiempo Este silaje Se mantenga Digamos Así Para minimizar Estas Mermas Y los resultados Esta es la boca del silo Que les muestro De las campañas Que mostraba Y acá subimos a uno ¿Sí? Que no tiene mucha opción De protestar Lo subimos en el Telehandler Para hacer los análisis De densidad Que esto son Esto es algo Que también te lo puede hacer Quien te provee Los inoculantes Para el ensilaje Como una Una suerte de servicio ¿Sí? Una suerte de servicio Post-venta En donde es muy interesante Porque después Cuando miramos las tablas Nosotros nos encontramos Con valores muy interesantes Fíjense Estos son los nueve puntos De densidad Que se chequean Bipestralmente En este En este Búnker En donde tenemos Un promedio De 38 y medio De materia seca Con un desvío Muy pequeñito ¿Sí? Lo coeficiente de variación Del 2,6% Que es mínimo Quiere decir que Toda esta Esta superficie Expuesta Tiene Prácticamente La misma densidad No importa Donde esté ubicado No importa Hasta la altura ¿Sí? Del puente Estás teniendo Prácticamente La misma densidad Que esto es fundamental Para mantener La calidad De los Este De ese De ese mercancía O sea Yo a este ingrediente Le doy mucha importancia Porque la enorme mayoría De los filos Que trabajo Es mi único Este Mi único ingrediente Húmedo En otros lugares ¿Sí? En donde trabajan Con murlanda húmeda Con gluten feed húmedo Con afrecho de arroz Por ejemplo Que tenemos el tema Del enranciamiento Tenemos el tema De que se ponga feo Es fundamental Realizar stocks Y realizar La La reconciliación De lo que es La verdadera Merma que tenemos Porque por ahí Nos venden algo Muy barato No No solo No lo tomamos en cuenta En términos de materia seca Sino que además No tomamos en cuenta La cantidad De alimentos Que debemos tirar Por baja calidad O sea Porque perdió calidad Y entonces al final Lo barato En muchos casos Sale bastante caro Vamos a errores De la balanza Yo me quiero Disculpen si voy Medio acelerado Pero quiero cumplir Con el tiempo Que me pusieron Esto es un modelo ¿Sí? Es simplemente un modelo En donde la precisión De la balanza Del mixer Sea estacionario Sea grande Sea chico Fíjense De acuerdo a la capacidad Del mixer En toneladas Tiene precisión De 0.1 0.5 1 O 2% La precisión De estos mixers No es altísima ¿Sí? Pero ya Con esta del 2% Fíjense ustedes Que en un mixer De entre 8 y 10 toneladas Ustedes están teniendo El equivalente A lo que agregan De suplemento mineral En polvo ¿Sí? Entonces La El error Que pueden tener En una balanza Si no la chequeamos Periódicamente Puede ser el equivalente A la cantidad De kilos De suplemento mineral Que ustedes ponen Que es Típicamente Un componente Crucial Por el tema Del calcio Por el tema De Rubensin Que Puede estar Dentro De la faja De error Digamos O del margen De error Y eso genera Un problema Claramente Para la precisión ¿Sí? Hay mixers Que no se preocupen Por la balanza Porque claramente Ni siquiera Tienen balanza Lo que están Viendo ahí A la derecha Después Hay otros mixers Que el problema Es que arranque Lo de adelante No lo de No lo que va Lo que va atrás Y Ya después Tienen los mixers Más grandes En donde Guarda con mover Esto sobre terrenos Muy complicados Porque Ahí Pueden llegar A tener Ese Esangoloteo De la balanza Puede generarte También Los errores Que De entrega En el En los comederos ¿Ok? Entonces El mensaje De acá Es Chequeen Las balanzas De los mixers Periódicamente Porque Son una fuente De variación Y sobre todo Intentemos saber Si hay un error Si ese error Es consistente A lo largo Del tiempo O si ese error Es una suerte Es un poquito Más aleatorio Que es mucho más grave Porque no sabes A qué A qué atenerte Digamos Si el error Es siempre para abajo Siempre para arriba Lo podés ajustar Si una vez para arriba Y una vez para abajo Tenés un problema Un poco más grave Discutimos máximos Y órdenes de carga En mixers verticales Yo no soy un experto En maquinaria Para esto hay gente Mucho mejor calificada Que yo Pero digamos De la bibliografía Y de charlar Con esos colegas Que están más calificados Uno saca Sus propias conclusiones Decía Mixers verticales No carguen Hasta más del 85% Capacidad nominal Lamentablemente Hay mucha gente Que intenta cargar Para cumplir Con una sola vuelta Y resulta que Es como siempre dice Pablo Catani Si vos agarrás La ensalada Y la tapás Con verdura Y le decís A alguien que revuelva Nunca La revuelta Va a salir Va a salir bien Porque se te va A volcar la mitad ¿Sí? Con los mixers Pasa lo mismo No importa Si es vertical U horizontal En el caso Del horizontal Yo preferiría Que no te pases Del 70% De la capacidad nominal Te dicen Este carga 5000 kilos Bueno Poné 3500 Que con 3500 Estás mezclando bien El orden de carga Es también Un área de discusión Nosotros escribimos Con Pablo Viro Y hace poquitito Un artículo Que salió en un diario Digamos No es un artículo Todavía científico En donde Discutiendo con él Cambiamos un poco Algunas de las recomendaciones Básicas Pero vamos de la mano Con algunas de las Marcas de mixers Que ya lo colocan Como Como estándar A esto Si uno tiene Heno Que es muy Voluminoso Y poco denso Ese heno Siempre debería ir primero ¿Sí? Porque si no Lo pones arriba Se va a quedar flotando No hay cristo Que lo baje Después tendrían Que ir los granos Procesados Después los suplementos Minerales Mientras ya se van Mezclando ¿Sí? Ya sean harina O peleteados Ahí le metes El pelet proteico Que tiene una densidad Bastante parecida A lo que son los granos ¿Sí? Antes tirábamos el silaje Antes que eso ¿Sí? Nosotros acá estamos Estamos proponiendo Colocar primero La parte de De secos Mezclar un 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 Es decir En realidad es de Uno a tres minutos Agregar el silaje Que vos tengas Y Seguir mezclando Y Y agregar Si los hubiera Acá son Ya empiezan los opcionales Si tenés burlanda O si tenés algún Suplemento Subproducto húmedo Como puede ser el gluten En fin Ahí entraría En el puesto seis Y recién último Si tenés suplementos líquidos ¿Sí? Si los hubiera Porque eso es menos común Digamos En las dietas de corral Por lo menos En la zona templada Te vas al Al trópico O al subtrópico Y tenés mucho más De melaza Y demás Entonces uno Cuando termina El último ingrediente Mezcla cinco minutos más Y ya Comienza a entregar Es una discusión Pero Si mezclás de más Es peor Si mezclás de menos También es malo ¿Sí? Es lo que decimos acá Si mezclás de menos No terminás de estratificar bien Si mezclás de más Empezás a tener dos problemas Tenés estratificación De lo más pesado Que se queda al fondo Y va a entregar más En la primera Tanda de comederos Y también Empezás a sobreprocesar La fibra Que eso depende Del tipo de mixer Y del tipo de fibra ¿Sí? Pero es muy lógico Y muy dable esperar Llegás a tener Cáscara de maní Y vas a sobremezclar Y vas a romper Demasiado la fibra Y no va a terminar Teniendo el efecto De fibra efectiva Que necesitamos En esa dieta De terminación Acá hay un ejemplo Tomado de la literatura Americana Ahora empezamos a ver Casos locales En donde Con el canasto De Penn State Uno ve Que en el corral 1 Tenés una mayor cantidad De partículas más largas Y casi que bajás A la mitad En el corral 2 Mientras que Se va incrementando Las partículas más pequeñas Ese es el resultado De un Este Típicamente Sobremezclado Que se va dando Tal que La dieta que recibe El número 1 No es igual A la dieta que recibe El número 2 Cuanto más cercano estemos Y por eso Es tan importante Medir esto Más estaremos seguros De que la dieta 1 Que formuló El nutricionista Es la dieta 4 En el corral 1 En el corral 2 En el corral 3 En el corral 4 Y así sucesivamente ¿Sí? Este Estos son datos De auditorías internas De corral De un Fildo grande Que está en En América En donde Lo que se Se hace Es evaluar La eficiencia De carga Acá estamos evaluando Al palero No estamos evaluando Todavía al mixero Por distintos ingredientes No quise poner Los ingredientes Porque hay una marca Comercial La que metí en el medio No quería Hacer ningún tipo De observación Pero fíjense Que hay Una buena eficiencia De carga Esta eficiencia Se saca Por la diferencia Entre lo cargado Dividido lo prescripto Y a ese Esos Puntos porcentuales De diferencial Le resto 100 ¿Sí? 100 menos Ese diferencial Y me queda Qué eficiencia de carga Está teniendo el palero ¿Sí? Como ven En este caso Estamos bastante contentos Salvo acá Que quedó en rojo Porque estamos 11 puntos porcentuales Abajo en la eficiencia Que nosotros Queremos lograr Esto de junio Son datos de Datos de ahora Han venido mejorando Si Si Tuviéramos los datos De hace dos años Ya no Estábamos a mitad de tabla ¿Sí? Después ya Jugamos con el tipo de carga Por 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 alimento ¿Sí? Cuántas cargas Son Correctas O sea La carga En verde está La carga Que está dentro De más Menos 5% De lo prescripto En rojo Está La sobrecarga O sea Cuando te pasaste De 5% Para arriba Y en azul Está La subcarga Cargaste un 5% De menos Y fíjense Que Para distintas Este Distintos ingredientes En el caso De la harina de soja Que en este caso De dieta Es un Es una dieta Que tiene 5% Harina de soja Tiene muy poquito Es más lógico Encontrar Este tipo De errores Pero van a ver Ahora Que en la dieta De recría En donde yo estoy Apuntando Como hoy decía Juan Testa A un nivel Proteico De darle Gramo de proteína Metabolizable A ese animal Tal que exprese Crecimiento Porque acá hacemos Recría Corral También Fíjense Que una subcarga A mí me mata Porque me estoy Dando ¿Sí? Menos Proteína De lo que debería Darle De acuerdo A mi prescripción Esto ya es Evaluando al operario Le saqué los nombres Del operario Porque hay uno Que lo estamos Digamos De acuerdo A estos resultados Hay uno Que lleva Amarilla y media En la performance Pero no importa ahora ¿Sí? En donde Cada operario Cada mixero Tiene su Este Su evaluación De entrega ¿Sí? Esto es bastante Importante No es para Digamos Yo no lo uso Como para retar O buscar culpables Sino para alentarlos A mejorar A ver El 2 y el 5 Tienen todo Para mejorar Porque están siendo Este particularmente Muy pijotero Está subdescargando En los corrales O sea Está dando De menos De lo que debería Entregar Mientras que En un 15% Me está Sobrecargando Otros corrales ¿Sí? Tiene para mejorar Prácticamente Un 45 En 45 puntos Y hay un par Que merecen Este particularmente Este merece Un aliciente Que le puede llegar De sorpresa No le voy a fijar De acuerdo a estos porcentajes Un beneficio Pero sí se lo voy a dar En secreto a él ¿Sí? Porque él está haciendo bien Las cosas Y le voy a decir Vos estás haciendo bien Las cosas ¿Sí? No usándolo a él Como ariete contra los otros Ni viceversa Pero sí Le voy a trabajar Con un aliciente A este tipo Que está haciendo las cosas bien Y a este Lo voy a empezar A conversar un poquito Pues ya está casi A punto de recibir Su beneficio ¿Ok? Pero es importante también Que podamos tener Este tipo de control En donde muchas veces No lo he dicho Pero lo puede hacer Gente interna Al corral O gente que me provee Algún servicio Como puede ser El caso De la gente Que me vende Los suplementos minerales La gente que me vende Los inoculantes Para el silaje Todo ese bagaje De gente Que trabaja Y que de hecho Está asociada A la cámara Como Sponsors De la cámara En donde Son Gente que nos brinda Servicios Y muchas veces Con conocimientos técnicos Muy firmes Y pueden ayudarnos En este En este tipo de cosas Vamos a ir un poquito Más rápido Yo me fijo A ver cómo es Estoy a 5 minutos A los 40 Así que Tengo 9 diapos Vamos bien Fernando Vamos bien Este es otro corral En donde también Controlamos Las variaciones De acuerdo a dieta Acá le llamamos Fase 1 Una dieta de adaptación Fase 2 A una dieta transicional Digamos Y la fase 3 Terminación Y fase 5 Solamente Heno de alfalfa Picado Que damos Para los dos primeros días A la recepción De cualquier tropa No importa de dónde Venga Como un nivelador ¿Sí? Sería el CBC del feedlock ¿Sí? Si no trajeron Green feeding Si no trajeron Conocimiento A ellos Les damos A todos Les damos Un curso De nivelación De comedero En donde Claramente Las pérdidas Se me van Pero fíjense Matías acá Está siendo Mucho menos Eficiente que Sergio En dar el heno No sé qué hace Matías Para dar El heno Comparado con Sergio Pero yo acá Estoy viendo Una diferencia En cambio En pérdidas Sergio Sergio De alguna manera En fase 2 Y fase 3 Siempre está un poquitito Mejor Mientras que en fase 1 Está apenas un poco Más elevado Y estas son Diferencias importantes Sobre todo en fase 1 Entre prescripto Y entregado ¿Sí? Entonces También es importante Porque esto significa Mucha plata En un momento Crucial del animal Como son Esos primeros 10-12 días De reciba De dieta En donde Tengo que ir Subiendo La cantidad De alimento Diariamente En función De sus consumos Si yo tengo Un 10% De merma O perdón De diferencia Entre lo prescripto Y lo entregado Estoy en un En un problema Y esto es comparando El camión Distribuidor Que tenemos Típicamente O el tractor Que es el backup Que tira Un mixer Digamos Un distribuidor Igual que el otro Que es el camión Pero va por tractor Entonces también Puedo evaluar Los efectos guardia O los efectos mantenimiento Cuando el camión Debe ir a mantenimiento Programado Antes que se rompa Que es siempre Lo ideal Empezamos a andar Con el tractor Bueno Es importante saber Si el tractor Tiene una performance En cuanto a diferencia Entre lo prescripto Y lo entregado Similar al camión Y debo decir que sí Inclusive con el tractor Daban mejor La fase 5 Que sería ese heno Que daban al principio Comparativamente A lo que es El camión Esto es algo Que hacemos Para también Controlar El personal En distintos corrales Que es Los inicios De horarios De turno En donde El horario De turno Arrancamos A las 8 de la mañana Fíjense Si ven las escalas Acá No nos hemos pasado De 10 a 15 minutos Con algo Que pasó El 14 o el 15 de mayo Probablemente Algún cambio De Entre vacaciones O algo El personal O mucha lluvia Que los hizo demorar Una media hora Pero realmente En este caso particular Que tomé Que es todo mayo De 2020 No se vieron Diferencias Muy grandes En el horario De la tarde También estamos hablando De 14 Para arrancar A las 14 A armar todo Ya los camiones Estaban listos Y no había Muchas diferencias No más allá De 15 minutos ¿Por qué es importante esto? Porque explica Parte del estrés O la ansiedad De los animales Hay investigaciones Canadienses Que dicen que Si el animal Se demora O la entrega de alimentos Se demora Más de 20 minutos Esos animales Empiezan A tener Estrés Si es un estrés Mínimo al principio Pero más grave Cuando los tenés En restricción O más grave Cuando están bajo Estrés térmico ¿Ok? Más grave Si tenés dietas Con mucho trigo Por ejemplo Con respecto a cebada Con respecto a maíz La agresividad Y la ansiedad De los animales Aumentan En esos casos Caso que me pasa Mucho en Uruguay Con dietas De mucho trigo ¿Ok? Entonces Es muy importante También chequear Y tener en cuenta Los horarios No tenés Un aparato Sistematizado Sensores O wifi Date una vuelta Cada tanto En días Que no te esperan Y fíjate A que ahora Están prendiendo Las máquinas Vamos rápido Con esto Esto es esencialmente Algo que me preocupa Si bien Por Necesito ver El efecto muestra Y demás Pero esto es el promedio De dietas Que van a cuota 4.81 Un corral que va a cuota 4.81 Son 5 años Son 5 años De análisis 18 N igual 18 Seguramente Hay más análisis Pero de los que pude Recuperar Fueron Fueron 18 En donde La fase 1 Fase 2 Fase 3 Que les he explicado hoy Tenemos un coeficiente De variación Entre todos Esos análisis Que está muy bien En fase 3 Prácticamente No varía La materia seca Acá varía un poco más Pero es seguramente Por el tema Del silaje de maíz Que son diferentes Entre los años Me preocupa un poco Que en proteína Estamos altos En coeficiente de variación Yo hubiera esperado Menos Y es algo También Una autocrítica Como decía Juan Es algo En el cual Tenemos que trabajar más Porque después Lo que me puede Engañar Es que La energía Metabolizable Y la digestibilidad Están muy bien Pero la energía Metabolizable Está hecha Sobre una idea De no tener Limitantes O digestibilidad In vitro Está hecha Sobre la idea De no tener Limitantes proteicos Pero mi dieta Si podía tener Limitantes proteicos Vamos 5 minutos más En donde tengo Acá la evaluación Por nutriente Si Si bien materia seca No es nutriente Pero De Un comedero real De un filo de América Si Fíjense ustedes Una evaluación En materia seca Esta es Esto es materia seca Fíjense que hay Una pequeña baja Desde el inicio Hacia el fin Del comedero Hay una pequeña Suba Hacia el final En la FDN Y hay una Baja en la proteína De casi 2 puntos ¿Sí? Que es lo que Hoy les comentaba Esta dieta Recría Tiene que tener Más proteína Este tipo Este tipo De indicador A mí me está Marcando Que estamos Haciendo algo Que No me gusta O que podemos Llegar a tener Que cambiar Será por la urea Que viene del Suplemento mineral Que no se está Mezclando bien Será porque La harina de soja No está Estaba en Sobremezcla O estaba en Submezcla En alguna De las dietas Será que Estamos mezclando De más Será que El tipo pasa Muy rápido O muy lento Eso es lo que Tenemos que Descular nosotros Y eso Es lo que Para esto Lo que me sirve Tener este tipo De controles Y nos vamos Un poquito más Finos Si tratamos De evaluar Los microminerales En este caso Un macro Y un micro El calcio Que es fundamental En la dieta De recría Porque el requerimiento De calcio Aumenta Con la mayor Ganancia de peso Del animal ¿Sí? Como el requerimiento De calcio Está asociado Al requerimiento De proteína Y a la ganancia De proteína Dentro del músculo Es lógico Entender Que el requerimiento De calcio Va aumentando Yo quiero tener Un calcio Más alto Y sin embargo En el inicio De comedero Estoy bien Y después Me empiezo A caer Con el cobre Que es un poco Más difícil De explicar Pero estamos Buscándole la vuelta Yo veo muy bien Inicio y mitad Y después mal En el fin De comedero Si empiezo a bajar Todavía estoy lejos De lo que sería Mi límite mínimo ¿Ok? Pero no quiero Que la dieta Que reciben Los que están En el último Tercio Del comedero Sea distinto A la dieta De los que reciben La primera ¿Sí? Vamos a la dieta Por determinación Acá se los junté A todos Para inicio Fin Y mitad Más promedio ¿Sí? En materia seca Estamos muy bien Y en proteína También estamos muy bien ¿Sí? Acá la fibra Empieza a subir Un poquitito Pero es prácticamente Nada ¿Sí? En este caso Nosotros En dieta de terminación Probablemente Por mejor mezclado Menos silaje Menos Menos Oportunidades Desangoloteo De los mixers Menos Menos Capacidad de variación Estamos viendo Que mejores resultados Cuando vamos A los micro Y macronutrientes Ahí tengo algo Que es medio raro Lo estamos evaluando Y son datos De todavía No son datos De paper Son datos Puros De un corral Fíjense que Venimos con niveles En el límite De calcio Me bajo un poquitito Esto está en porcentaje El calcio Y subo hacia el final En el otro Nos íbamos para abajo En el dieta de recría Y en el caso De el cobre Tengo como una Respuesta cuadrática Que no es estadístico Esto Ni mucho menos Pero sí Me está marcando Que hay algo Ahí en el mezclado Es algo Para seguir trabajando Y de vuelta Gracias a la ayuda De quienes Proveen los suplementos Minerales Estamos abordando Cada vez Cosas más finitas Pero ¿Qué se hizo Antes en este corral? Se consolidó el camino Se acomodó Los comederos Se acomodó Y se trabajó Mucho la calificación Del personal Y esto es mérito De los empresarios No es mérito De los asesores El asesor sugiere El empresario Es el que arriesga Gran parte de ese capital Y es el que paga Las calificaciones Y las capacitaciones Del personal Pero en esto Vamos a seguir trabajando Y el año que viene Vamos a tener Muchos datos nuevos Y esto también Para ir terminando Me quedan dos diapos Esto es un monitoreo De consumo Para evaluar O perdón Como elemento De valor diagnóstico No el único Para explicar Una mala conversión Que hubo En un corral En particular Con respecto A contemporáneos ¿Sí? Que es de mucha importancia Cuando quien pone La hacienda Es otra persona O sea cuando es propio Bueno Me la tengo que bancar yo Pero acá Estamos respondiendo Hacia terceros Que arriesgan Su capital Dándonos confianza Y fíjense Lo que va pasando ¿Sí? Esta curva en azul Es el consumo De una dieta De una Perdón De un corral Que no nos dio muy bien ¿Sí? En donde Acá detectamos Que hubo un error De reparto Se corrigió El consumo Siguió aumentando Esto es con lectura De comedero A justo O sea que No debería haber Sobrantes ¿Sí? Pero acá algo pasó Hubo una caída Más marcada Y Mientras tanto Hubo cambio De lo que llamamos Las transiciones De época Acá veníamos dando Una vez a la mañana Y dos veces a la tarde Porque era verano Y fuimos pasando A dos veces a la mañana Y una vez a la tarde Porque pasamos A los horarios de invierno Cuando damos Tres veces al día ¿Sí? En el medio Hay corrales Que reaccionan De una forma Corrales Que reaccionan De otra Y acá hubo Sí, aumentos De temperatura Que provocaron Unas bajas En ganancias De Perdón En consumo Cuando saqué La cuenta De la cantidad De alimento Extra Materia seca Que me llevó Ese corral Para tener La misma cantidad De kilos De ganancia De peso Fueron 34 toneladas Más ¿Sí? Ese punto Ocho De conversión Extra ¿Sí? Significó 34 toneladas Más de alimento Para ganar La misma cantidad De ganancia De peso ¿Sí? Y eso Lo tiene que pagar En el caso Que se venda La comida Lo tiene que pagar El dueño De la De la hacienda ¿Sí? Como valor diagnóstico Además empezamos a evaluar Tenemos caravana Electrónica Y vemos El origen Novillo por novillo Como para decir Bueno, mirá Acá hay orígenes Que nos dieron Horrible Acá hay orígenes Que tuvimos que tratar De neumonía Acá hay orígenes Que hicieron Estas cosas Es una lástima Que en Argentina La caravana Electrónica No sea Digamos Obligatoria O no O no sea Homologable A lo oficial Porque la información Que nos da Para mí Es oro en polvo El tema Que siempre Lo tenemos Que pagar Los mismos Con esto Termino El impacto Del mantenimiento De los corrales Juan Eiras En eso Ha sido un adelantado Porque si hay dos lugares Donde uno pensaría Que está complicado Tener un feedlot Siempre han sido Pipinas y Blancen Y en eso De eso Nos ha adelantado Mucho camino A los que entramos Después A ver el barro Y encontrarlo en el barro Yo estudié en Alberta En Inglaterra Tuve barro toda mi vida Pero en Canadá El barro era nieve ¿Sí? Esa linda anécdota De la postal canadiense Y todo eso Bueno, se la regalo Cuando hay que salir A palear afuera Pero bueno Vamos rápido con esto Fíjense Enero a diciembre 2019 Las conversiones De corrales Que fueron reparados Versus corrales Que no fueron reparados En épocas De estrés térmico Diferencias notables En épocas De excelentes Conversiones Para lo que son Estos son siempre Novillos que salen Con 4.50 ¿Sí? Fíjense Julio-agosto En épocas De excelentes conversiones Siempre peor Los corrales Que no estaban reparados Y en épocas Ya de vuelta Noviembre-diciembre También diferencias En las conversiones Cuando les saco la cuenta La conversión promedio De los corrales reparados 7.4 La conversión De los no reparados 7.7 Esto es una diferencia Que alguno puede decir Bueno, che Es un 4% Bueno, ese 4% 5.25 mil animales Que pasaron ese año Al consumo Dado materia seca Promedio Fue un diferencial De 153 mil kilos De novillo Yo no quise adelantarme Y ponerle plata De hoy Pero si le pongo El índice de novillo De hoy De 94.7 O 95 pesos Me daba como 13 millones De diferencia Con eso hubiera Arreglado Todos los otros corrales ¿Sí? Entonces No Ustedes lo dicen Todos los días Nosotros tenemos Menos chances Por ahí De decirlo Para audiencias Más amplias Todo lo que puedas Hacer para arreglar Los corrales Cuando te da la chance Háganlo Porque en el momento Que empieza a llover mucho Después ni siquiera Podés entrar Termino con esta La conversión Según mes de salida Que esto lo tenemos Estamos cambiando A mes de entrada Para chequear Los efectos Pero Claramente Hay unas diferencias Notables Por mes de salida Del animal ¿Sí? En el mes que sale Las conversiones Que tiene Esto está asociado No tanto al peso De inicio Que vas teniendo Sino a las condiciones Climáticas Que agarran Los firmes Entonces Con esto Ya vas evaluando Tus medidas Predictivas En la zona Que te toca Para decir Mirá Por estadística Tropa que entra En enero Tiene esta conversión A los tres meses O cuatro Tropa que entra En julio Tiene esta conversión Con esa estadística Vos vas haciendo Tus valores predictivos Conclusiones Si vamos A lo primero Que hablamos En la charla El feedlot O en el feedlot El diseño Y patio de comidas Cumple un rol Fundamental En donde yo haría Mucho hincapié En la amplitud Y mucha hincapié Después Mucho hincapié En la calidad Del trabajo En la limpieza Porque la limpieza Significa calidad Para el trabajador Y para el trabajo Y muchas menos Mermas Para Para el feedlot La evaluación De los procesos Es permanente Los asesores Los que brindan servicios Todos tienen que apoyar Al equipo Que está trabajando En el feedlot Hay que Controlar los stocks De materias primas Sobre todo Si son húmedos O suelen ponerse feos La calidad de carga Mezclado en el mixer Y la calidad de entrega Chequeando dietas Tipos de dietas Y los operarios Para evaluar Bonificaciones Si no Y luego El mensaje Por ahí final Que lo básico Sigue siendo Lo más importante Si Y si Tuviera O pudiera poner Dos renglones De mensajes La simplicidad En las raciones Y la automatización De procesos Deberían ser prioridad Sin irnos a Ciencia ficción Todavía Pero Vamos hacia un escenario De cada vez Menos gente Cada vez Mejor tecnología Si Dios quiere Cada vez Mejor conectividad Eso es lo que Veo más difícil Pero que es más seguro Que cada vez Vamos a tener menos gente Y más difícil De mantener En nuestros En nuestros lugares Con lo cual La simplicidad De los procesos Y la automatización Va a tener que ser Una prioridad En los corrales Del futuro Muchas gracias Por la atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!